El Palacio de Quentin difundió tres fotografías oficiales de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle tomadas poco después de su ceremonia. Las fotos, tomadas por el exilu Bomirsky, incluyen un retrato familiar de la pareja con la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, sus cónyuges, la madre de Markle y los niños que sirvieron como pajecitos y damitas de honor, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle ya son marido y mujer Una segunda imagen muestra al duque y la duquesa de sus ex, como ahora se les conoce, solo con los niños. Los recién casados también posaron para una foto menos formal en blanco y negro, el palacio dijo el lunes que la pareja se siente muy afortunada de haber podido compartir su día con todos aquellos congregados en Windsor y también todos los que vieron la boda por televisión en el Reino Unido, el Commonwealth, y alrededor del mundo. Familia Real Británica agradece muestras de afecto del público.